Hoy, en AQIEN Corresponda. En riesgo su única fuente de ingresos tras un accidente vehicular. Busca un retiro digno tras 37 años de labor como policía. Viajemos al pasado. Año con año se ilumina con motivo de las fiestas patrias. Hoy, en AQIEN Corresponda. Francisco es un hombre de 66 años que hasta hace un par de semanas se dedicaba a conducir un mototaxi en Chicoloapan, Estado de México, el cual, asegura, fue embestido por esta camioneta. Traté de orillarme más y yo vi una camioneta parada atrás de mí. Le acabé de dar el cambio a la señora y cuando este fulano le pega a mi mototaxi me lo botó. Luego del incidente solicitó la intervención de la policía, pero indica que no hicieron nada. Avánzanos a la autoridad correspondiente. Dice el policía no, dice arréglesen aquí. Los daños ascienden a 2 mil pesos, cantidad que Francisco no puede pagar. Le rompieron las dos ejes de las dos ruedas. Enchocaron un tubo que agarra la calandria. Él necesita de forma urgente el mototaxi, ya que su edad y un problema crónico en la columna le impiden ejercer otro empleo. La realidad es que no estoy bueno para trabajar. Entonces, por eso trabajo un trabajo que no es pesado, el mototaxi. Sin esperanza y con dos semanas desempleado, hace un llamado urgente. Por eso yo le pido a las autoridades del municipio de San Vicente, Chocoloapan, que hagan justicia. No se vale lo que me hizo esta persona, porque esto no es cosa de que haya ido caminando, si lo hizo intencionalmente. Para quien corresponda, Diego Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de A Quien Corresponda. A nombre de Jorge Garralda y de todo el equipo que hace posible este espacio, les doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy. Yo soy Carla Sandoval y los llevaré de la mano con las historias reales que le presentaremos en este programa. Como la que, con la que iniciamos, el señor Francisco dice, quiere que le reparen su mototaxi. Él tuvo este accidente y bueno, pues también denuncia ante las autoridades a través de nuestro programa. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia del Estado de México, le está solicitando todo el apoyo, ya que como él dice, su situación económica también es bastante, bastante delicada, por lo que también pide el apoyo del público televidente. Nosotros estaremos muy al pendiente de la respuesta tanto de las autoridades como de usted, público televidente. Estamos recibiendo todos sus comentarios a través de la línea QC, el WhatsApp de A Quien Corresponda y en todas las redes sociales. Vámonos hasta San Luis Potosí. Allá el caos vial ha provocado que un crucero, bueno, pues no cuente con las señalizaciones necesarias para el cruce de peatones y automovilistas. Jorge López nos tiene todos los detalles. El crucero que conecta la colonia Potosí-Rio Verde con las terceras chicas y grande en San Luis Potosí se ha convertido en un punto peligroso para automovilistas y peatones debido a la nula señalética y topes en el lugar. Pasan los niños, pasamos con carriolas y pues no se puede. Sí está muy problemático, hay accidentes. Padres de familia temen por sus hijos pues diariamente pasan por este sitio para acudir a sus centros escolares. El caos se apodera del lugar durante las entradas y salidas de las escuelas de este sector pues todos intentan cruzar para llegar a tiempo a sus destinos provocando accidentes que llegan a ser mortales. Por lo que potosinos piden a las autoridades se coloquen semáforos o topes para disminuir la velocidad y agilizar el paso tanto de peatones como automovilistas. Por su parte, autoridades de la Policía Vial en la capital informaron que se asignará un agente de tránsito durante las horas pico para evitar percances. Jorge López Pérez. El problema aquí es grave ya que como bien lo comenta mi compañero Jorge López que a la hora de la salida de las escuelas bueno pues es precisamente esta denuncia por parte de los civiles que dicen que los niños bueno pues transitan la zona. Es muy importante contar con los señalamientos ya sea como los topes, los semáforos que son tan importantes y hacen la bueno pues el llamado de atención a Javier Nava Palacios presidente municipal de San Luis Potosí. Como ustedes pueden ver en las imágenes no hay ni un solo señalamiento y bueno pues una cosa es que las personas tengamos esta cultura vial de quizás hacer el alto o dejar darle el pase al siguiente coche. Pero no toda la gente piensa de esa manera, no toda la gente tiene esta educación entonces es importante que las autoridades como lo es Javier Nava Palacios presidente municipal de San Luis Potosí bueno pues ponga cartas en el asunto y le dé una respuesta a los ciudadanos por allá. Vamos a regresarnos hacia el sur del país, vamos hasta Ecatepec en el Estado de México. Tras 37 años de labor como policía está exigiendo un finiquito y jubilación justa, tal cual lo que le corresponde. Así se lo platicó mi compañera Brenda Cervantes que nos presenta la historia completa. Durante 37 años don Gerardo dedicó su vida al cuidado de la ciudadanía, sin imaginar que el final de su carrera iba a ser una pesadilla. Ingresé como policía en filas y a por un tiempo pues ya pertenecí como comandante de sección y la segunda en lo que es Gustavo Madero en patrullas. El compromiso con la sociedad y el país nos explica este guardián del orden fue primero, por lo que siempre trabajó con los valores que caracterizan a un buen policía. Como patrullero, como servidor público, pues entregar todo, no sé, a mi esfuerzo y enseñarle a mi persona pues todos los riesgos disponibles a dar la vida por ellos. Hace cinco años, menciona, llegó el momento de su jubilación, sin embargo, no como esperaba. El retiro voluntario por los años que usted dio de servicio tiene cierto derecho, es como una indemnización. Y no lo veo justo que 37 años que yo deposite mi vida y dar servicio que me den de retirada por todo, juntando todo, un aproximado de 40 mil pesos. Ahora, su vida laboral ha tomado un descanso, por lo que pide le otorguen el finiquito correspondiente. Se está solicitando que la Secretaría me dé mi retiro voluntario por tantos años de servicio. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. El señor Gerardo ahora a través de nuestras cámaras está exigiendo lo justo y comenta, si en su momento llegué a firmar es porque me lo presentaron como todo un requisito. Pero en este momento, bueno, pues no se me hace justa esta jubilación, por lo que está solicitando todo el apoyo de Jesús Horta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, puesto que, bueno, pues 37 años laburando al servicio de todos nosotros y él comenta, necesito lo justo, quiero retirarme con dignidad. Bueno, pues tantos años se dicen fáciles, pero no lo son. Estaremos muy al pendiente de la respuesta de las autoridades y recordarle que, bueno, pues los viernes a quien a quien corresponda son de soporte médico. Y el día de hoy nos visita la Fundación Luis Pasteur IAP. Así lo presentamos. Hola, soy la doctora Ariadna Martínez Rivas, ginecóloga colposcopista, directora médica de la Fundación Luis Pasteur IAP. Nuestra institución tiene la finalidad de salvar vidas a través de la detección oportuna del cáncer cervicuterino y mamario. Estas dos enfermedades, desafortunadamente, están ocasionando la muerte en las mujeres mexicanas por cáncer. Es por eso que te invitamos aquí a este programa a que te comuniques el día de hoy y podemos resolver tus dudas. A través de la línea AQC, 5166-2313. Y así le damos la bienvenida a nuestra sala de atención a la doctora Ariadna Rivas, jefa médica de la Fundación Luis Pasteur IAP, así como a Cintia Adriana Martínez, ella es supervisora de colposcopía de la Fundación Luis Pasteur IAP. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ellas están brindando y atendiendo todas sus dudas sobre cáncer cervicuterino y de mama. Usted, bueno, pues si tiene dudas, comuníquese en este momento a la línea AQC, 5166-2313. Y bueno, pues el día de hoy también nos están otorgando 10 paquetes preventivos para cáncer cervicuterino y 5 paquetes preventivos para cáncer de mama. Entonces, en este momento usted comuníquese con nosotros, aproveche estas cortesías que nos está brindando la Fundación Luis Pasteur IAP. Y muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de AQC corresponda por brindar este soporte médico hoy viernes en AQC corresponda. Y bueno, pues Urbanito, ya tienes los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp de AQC corresponda, ¿está pidiéndonos que, presumamos, la calle más fregada de México? Pues sí nos piden eso, ¿eh? Pero también están pidiendo que qué onda con el viernes de dragones y ya podemos echar la manita. Pero yo digo que lo primero es lo primero, ¿no? Vamos a seguir limpiando la casa, vamos a ver si nuestro México queda más bonito todos los días. Y así como lo hacemos, yo nada más le pido que se vuelva un reportero urbano así como yo. Tómenle una foto, sáquenle un video de la calle que tiene al lado, seguro, seguro, y como me lo demuestran, seguro está fregada. ¿No, mi calle? Bien, así es, conviertas en un corresponsal de este programa y desbanque al Urbanito, ¿por qué no? Si ya sabe, el señor Garral le está haciendo casting, próximamente usted podría estar en esa parada de autobús donde se encuentra en este momento el Urbanito presentando las calles más fregadas de México. No creo tanto, no creo tanto, pero bueno, le digo cuál es el número, es el 5510-786035. Esta es mi tableta, ahí, ahí mándenme, miren como ya me está llegando una imagen. Pero vámonos a lo que nos tuje, chencha, ¿no? ¿Cuál es la calle más fregada de México? Dicen que es la Avenida Constitución de la República en la colonia Las Ánimas, en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es la calle más fregada de México? Bueno, pues los vecinos de la Avenida Constitución de la República en Tecámac, Estado de México, presumen vivir en ella. Ellos viven en la calle más fregada de México porque, bueno, pues son quienes tienen que pasar por esta calle en estas condiciones todos los días, señores. Entonces, vean nada más la cantidad de baches que hay en esta calle que se dice llamar Avenida. Entonces, yo creo que ha de ser muy transitada y al parecer a las autoridades, bueno, pues no hacen nada. No, y aparte imagínate, ahí pasa, se te va a media suspensión, el cárter, todo. Es una lana que se le invierte al coche y ¿quién se hace responsable de eso? ¿Quién? Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecámac, ¿habrá pasado por esta zona? ¿Sabrá ya de la situación de esta calle? No creo porque Tecámac está bonito. Yo he ido a Tecámac y he visitado lugares y está bonito. El Estado de México es muy bello, urbanito, pero mira, luego llegan este tipo de videos, fotografías que nos envían nuestro público televidente quejándose de que, ok, sí está bonito, pero también échenos la mano, ¿no? Para que quede al 100%. Vamos a enviar este video inmediatamente a las oficinas de Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecámac en el Estado de México, bueno, pues para que le den una respuesta pronta y solución a los vecinos de la zona. Vamos a seguirle echando flores a nuestro México. ¿Cuál es la calle más fregada? Dicen que es la calle Tulipán de la colonia Adolfo López Mateos en el municipio de Otom, Pueblo Banco, Quintana Roo. ¿Qué tal? Quintana Roo haciendo presencia el día de hoy, participando dentro, bueno, pues de la sección ¿Cuál es la calle más fregada de México? Los vecinos de la calle Tulipán aseguran vivir en la calle más fregada de México. Usted, público televidente, opine con nosotros, envíele un mensajito al urbano a través del 5510-786035 y díganos, ¿ustedes creen que también los vecinos de la calle Tulipán, allá en Otom, P. Blanco, en Quintana Roo, viven en la calle más fregada de México? Pues yo creo que sí, ¿eh? Bueno, yo creo que va ganando ahorita, no, sí va ganando. Pues le gana, le gana a la de Pecamac, el día de hoy toma la delantera y bueno, pues hay que enviarle esta fotografía inmediatamente hasta las oficinas de Otoniel Segovia Martínez, el expresidente municipal de Otom, P. Blanco, allá en Quintana Roo, pues para que, bueno, por lo mínimo, baje al lugar número 3, ¿no? A ver qué se puede hacer. Vámonos. ¿Cuál es la calle más fregada? Dicen que es la calle Centenario de la colonia Lomas de Tenopalco, en el municipio de Melchorocampo, también en el Estado de México. Estado de México, ¿cómo le gusta salir al Estado de México en esta sección? Y es que yo creo que, bueno, pues ahora los vecinos de la calle Centenario están hartos de vivir en estas condiciones. Mira nada más, ¿tú crees que esto se deba a la temporada de lluvias o que así sea todo el año en estas condiciones? Yo digo que si se llama Centenario es porque tiene 100 años la calle. Que no la apelan. Entonces, ¿cómo quieren que esté? Pues es normal, es normal, concuerda cómo está su estado, hombre. Pues hay que pedir el apoyo a Miriam Escalona Piña, ya es presidenta municipal de Melchorocampo, allá en el Estado de México, para que atiendan cuanto antes esta calle. Y bueno, pues los vecinos dejen de presumirla como de una de las calles más fregadas de México, ¿no? Que creo que ganó, creo que esta vez ganó. Le quitamos la corona a Quintana Roo, la regresamos al Estado de México, pero no en Tecámac, sino en Melchorocampo, señores. Sí, exactamente. Le recuerdo el número es el 5510-786035, fotos y videos, y dígame más o menos cuánto lleva su calle en ese estado, ¿no? Así es, muy pendiente de todos sus comentarios. Y bueno, presta atención a la historia que le voy a presentar a continuación, porque si usted está a punto de firmar algún acuerdo, un documento, confiar en una persona que usted cree que no lo va a defraudar, espero que esta historia, que es un caso real, le sirva de ejemplo. Vamos a verlo. La confianza ciega es que doña Mercedes le tuvo a su mejor amiga en 1996, hoy puede dejarla en la calle. Le dije que necesitaba yo seis mil pesos, me dijo que firmara yo el pagaré, que ellos lo iban a llenar, que no me preocupara. Firmé un pagaré en blanco, sin saber la cantidad que le iban a poner. El préstamo que solicitó no solo se duplicó en la hoja, ya que también su casa aparece como garantía de pago. Me di cuenta cuando iba yo a vender mi casa a mi hermano para pagar, y me dijeron que la casa estaba embargada, a pesar de que yo no dejé en garantía mi casa. Durante esos 23 años, nunca fue notificada que la casa estaba en peligro. Sin embargo, el pasado 28 de agosto recibió la visita de un actuario que no solo le trajo malos recuerdos. Dijo que iba a venir con la fuerza pública, con los granaderos, a sacarme, que me saliera yo, que tenía yo cinco días para salirme. Yo no quiero perder mi casa por un préstamo, por unas personas que se dedican al caude. Y es que más que una construcción, este es el patrimonio de doña Mercedes, que abraza los mejores recuerdos de su vida, por lo que pide apoyo para no perderlo todo. Tengo 44 años de vivir aquí, yo tengo 71 años, por eso le pedí el auxilio al licenciado de la familia. Con imágenes de Ramsés Barona, para quien corresponda, Brenda Cervantes. Creo que todos nos hemos visto envueltos en una situación delicada cuando nos falta dinero, sobre todo la situación económica, ya sea por cuestiones de salud, necesitamos hacer un pago inmediato, urgente. Y es cuando la desesperación no nos deja pensar claramente. La señora Mercedes dice, bueno, yo le solicité este préstamo por cierta cantidad y era mi amiga. Al momento de ser mi amiga, bueno, pues uno confía totalmente en la persona, pero como bien ella lo comenta, que hasta cree que pudieron haber falsificado las escrituras de su vivienda, ya que ella nunca se las entregó y cuenta con las originales. Yo creo que esto puede ser un poco de alivio para usted, señora Mercedes, o para usted, público televidente, que se encuentra envuelto en una situación similar. Si usted cuenta con los documentos oficiales, originales, por parte de las autoridades, no lo suelte. En este caso, solicitar el apoyo al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y por nuestra parte, a quien corresponda, bueno, pues tratar de asesorarla jurídicamente de la mejor manera para que ella, bueno, pues sepa cómo actuar legalmente en contra de esta persona que evidentemente, bueno, pues la engañó, ¿no? Y así como ella lo comenta a través de nuestras cámaras, estaremos muy al pendiente con la respuesta de este caso. Y mire, donde nos llegan más casos reales son a las casetas de atención que se encuentran en las afueras de aquí de Televisión Azteca, en el Ajustus, que usted se puede dar cita y encontrará estas casetas de A Quien Corresponda, donde siempre alguien del equipo de A Quien Corresponda, por supuesto, lo estará atendiendo. En este momento se encuentra mi compañero Mauricio Martínez. Vamos contigo, Mau. Atendido a todo el público en casetas de atención como todos los días. Aquí está la señora Rosa María Martínez. ¿Cómo está, señora Rosa? Bien, bien, gracias. ¿De dónde nos visita usted? De la Alcaldía Iztapalapa. Platíquenos, no dijo que se pensionó hace poquito. ¿A qué se dedicaba usted? Pues, trabajé 20 años en una escuela de jardín primaria y secundaria. En una escuela trabaja usted. Oye, platíquenos, ¿por qué nos visita el día de hoy? ¿Qué problema tiene usted? Pues, me jubilé apenas en enero y en febrero acudí a la Afore para retirar mis recursos, los cuales no he tenido el éxito deseado. Es eso. ¿Por qué no se los quieren dar? Pues, la verdad, no sé. Tienen todo de mí, papeles, documentos, videos. Nos platicaba que hay algo con sus huellas. ¿Qué pasa con las huellas de sus dedos? Pues, que no son, que no coinciden, que no son legibles. No sé. Entonces, el problema es que no, sus huellas no las puede detectar con la Afore. Pues, no, por trabajar. Se borraron 20 años de trabajo. Oiga, ¿ya corrió usted a alguna otra autoridad en busca de apoyo? Así es. Fui a la conducir, pero no más no hubo resultado satisfactorio. Estoy en la nada, estoy desesperada. Nos contaba la señora Rosa María que hace un tiempo también fue a la Cruz Roja en busca de algún estudio de las huellas. Y tampoco funcionó, ¿verdad? Así es. Acudí a la Cruz Roja, me hicieron exámenes de las huellas, lo llevé a la Afore. Dijeron, no fue suficiente. Entonces, estoy en la nada. ¿Qué hago? Ayúdenme, por favor, estoy desesperada. Es una decisión de la señora Rosa María que no puede cobrar su Afore porque las huellas no la reconocen. Muchísimas gracias, Mauricio. Y gracias a la señora Rosa María por tener la confianza en nosotros para hacerle el llamado a las autoridades. Toda una vida de trabajo y qué ironía que al momento de querer, bueno, pues, cobrar sus ahorros precisamente de todos estos años no se pueda debido a que, bueno, pues, no cuenta con sus huellas dactilares. Vamos a solicitar el apoyo a las autoridades. Para ello, bueno, pues, le haremos llegar el reporte inmediatamente a Samia José, a quien me da mucho gusto saludar el día de hoy. Hoy, mi querida Samia, muy buenas tardes. Y, bueno, pues, solicitando el apoyo al titular de la CONSAR, Abraham Beladiv. Por muchísimo gusto en este momento le pido algunos datitos a la señora. Me comunico a CONSAR y a ver si antes que termine el programa tenemos una respuesta favorable. Esperemos que así sea. Estaremos muy al pendiente, así como estamos también muy al pendiente de todos sus comentarios. De recuerdo que el urbanito está leyéndolos a través del WhatsApp de a quien corresponde. Urbano, ¿cuál es el teléfono? Bueno, el de aquí es el 5510-786035. Quieres hablar, gente de Acapulco. Ya estoy tomando tus datos, amiga. Allá, Gloria Escalera, en Acapulco. A ver si me hace favor de darte una vueltecita. Y también saludar a Tlaxcala. Mucha gente nos ve en Tlaxcala, en tu tierra, acá allí. Te mandan a saludar. ¿Cuándo vas? ¿Si vas a ir o no vas a ir? Pues quisiera. ¿Qué más quisiera yo? A probar un rico pozole por allá, estilo sinaloense, que es más o menos como el de Jalisco. Sí los conoces, ¿no? Hay varios, hay varios. Yo la verdad, a mí me gusta el tradicional, el rojo, esa sopa mezcla de culturas que me encanta y que aparte mi chayo la hace espectacular. Y les tengo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Fui a ver cómo anda. ¿Cómo anda quién? Lo económico para el pozole. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Pero al rato se los tengo. ¿Cómo ves? Va, que va, al rato vamos con eso, porque antes yo quiero presentarles un evento al que acudió mi compañera Yesenia Santiago. Y bueno, pues preocupados por el desarrollo de las naciones, llega a México un importante foro al Museo de Memoria y Tolerancia. Vamos con todos los detalles. Llegó a México un nuevo espacio de diálogo, intercambio y promoción de ideas. Se trata del Common Action Forum, organización fundada en Madrid, España, que reúne a líderes de todo el mundo para discutir y reflexionar sobre temas de interés global. México se establece hoy como, digamos, nuestro lugar de esperanza. Y aquí creemos que se pueden generar las experiencias que van a dar origen a un futuro mejor para la región. La propuesta para este 2019 es debatir asuntos que tienen que ver con el desarrollo del país, como la pobreza y el calentamiento global. Es un espacio donde invitaremos a la reflexión, donde se invita a pensar, a buscar soluciones, a entender el origen de los retos y los problemas que enfrentamos como país. La entrada al debate es gratuita y tendrá lugar el próximo 13 y 14 de octubre en el Museo de Memoria y Tolerancia, ubicada en la Colonia Centro de la Ciudad de México. Si desea registrarse u obtener más información, consulte la página web commonactionforum.net. Con imágenes de Claudia Kiwa, a quien corresponda Yesenia Santiago. Ahí tienen toda la información y bueno, pues agradecer a Common Action Forum y al igual que a Rafael Heber, CEO y cofundador de Common Action Forum, por todas las atenciones brindadas al equipo de A Quien Corresponda. También gracias a Javier López Casarín, presidente de la Fundación Reinventando a México. Y si ustedes quieren, por supuesto, más información, no olviden visitar las redes sociales de A Quien Corresponda. Facebook y Twitter, por ahí encontrarán La Liga. Alerta AQC, ayúdanos a localizar a María José Hernández Martínez, 7 años. Desapareció el pasado 14 de agosto en la Colonia Jardines del Sur, Alcaldía Xochimilco. Si sabe de su paradero, comuníquese a la línea AQC, 5166-2313. Gracias por continuar con nosotros y bueno, yo le tengo una propuesta para este sábado 14 de septiembre. ¿Qué tal que si usted no se pierde la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en su edición número 34, que la sede será en Guanajuato y que aquí en AMAS estaremos apoyando al equipo mexicano que se va a enfrentar con 20 países más y bueno, pues ellos están preparándose con todo para estar en uno de los primeros lugares. Recordemos que aquí en AMAS los vamos a estar apoyando y también hay que recordar que este evento se pudo organizar gracias al apoyo de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien anunció hace algunas semanas esta Olimpiada con el fin, bueno, pues de apoyar a nuestros niños y jóvenes y fomentar su creatividad e impulsar su pasión por las matemáticas y las ciencias. Apostando por el futuro de nuestro país, por aquí estaremos muy pendientes este sábado 14 de septiembre apoyando al equipo mexicano en esta Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en su edición número 34. Y bueno, pues el día de hoy está con nosotros Yesenia Santiago, quien me da muchísimo gusto recibir en el foro de A Quien Corresponda, porque nos tiene buenas noticias y malas también. Pues realmente esta ocasión no tenemos malas noticias, la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos con el público por la respuesta que ha tenido a la sección que estamos haciendo ahorita sobre la adopción de perritos, de generar esta conciencia en la gente de no comprar, sino adoptar. Y pues la respuesta ha sido muy positiva por parte de ellos. Si encontramos hogar, entonces... Tenemos la historia de León, que es uno de los perritos que estaba buscando un hogar, justamente la semana pasada lo presentamos, debido a que pues la persona que lo tenía en su refugio, que era en su casa prácticamente, pues ya no tenía la posibilidad de sostenerlo, ya no tenía la posibilidad ni el espacio para tenerlo y por ello era que teníamos que buscarle un hogar para que no fuera puesto a dormir. Así es. No fue esa la situación, le encontramos un hogar también negrita y consiguió uno, sin embargo, pues por cuestiones personales, la persona que lo va a adoptar lo va a recoger hasta la próxima semana. Sin embargo, ahorita les vamos a presentar la historia de León y su adoptante que se llama Susana y vamos a verla. León es un divertido y cariñoso perrito que hace una semana estaba en busca de una familia que le diera amor y cuidados. El carisma de este pequeñito conquistó a Susana, su nueva dueña. La vida de León cambió y para bien, ya que en lugar de dormir eternamente, tiene un techo donde vivir y una familia para amar y ser amado. Agradezco mucho al programa de A Quien Corresponda por haberme entregado a León y prometemos que va a tener una buena casa. Le gustó mucho su colchoneta, ahí está su colchoneta. Lo vamos a consentir mucho. Más personas así, dispuestas a abrir el corazón y las puertas de sus hogares, se necesitan para rescatar a un perrito. Felicidad de Susana, A Quien Corresponda, Yesenia Santiago. Pues como ves, ¿no notas la diferencia en el perrito de cuando lo veíamos en la casa de Lupita que estaba adentro? Estaba con la colita hacia adentro, se escondía. Y ahorita, la verdad, se nota una gran diferencia de la reacción de León ya con su nueva familia. Vimos que ya le compraron su colchoneta, ya lo esterilizaron, lo vacunaron, lo llevaron para revisión. Y la verdad es que es muy, muy gratificante ver cómo es que estos perritos pueden encontrar una segunda oportunidad en una familia. Y todo esto gracias al público de A Quien Corresponda que se comunica con nosotros y hace que esto sea posible. Y ahora para la gente que, bueno, pues quizá lo está viendo por primera ocasión y que dice, oye, a mí me interesa adoptar una mascota. Ya tenemos más opciones también para ustedes porque de verdad, créanme que son miles y miles los perritos que están en una situación ahorita vulnerable y que como tú bien lo dices, están a tan solo unas horas de, bueno, pues pasar al cielo de los perritos, como lo dice el señor Garralda. Efectivamente, pues esta ocasión nos fuimos a Valle de Chalco y ahí conocimos una gran historia. Se trata de Brenda, quien se encarga de rescatar a estos perritos que están en la calle y pues apoyarlos. De la misma manera que la rescatista pasada, pues ella se encarga de darle todo lo que es alimento, un lugar donde quedarse. Pero pues este espacio es muy pequeño y es necesario que se vaya desalojando para que entren otros perritos que también tengan la oportunidad. En esta ocasión, pues tenemos a Balú y Ciruela. Son dos perritos que están magníficos. Ellos, pues están en busca de un hogar y esto es la oportunidad para que usted, si está en busca de una mascota, les eche un ojito y no permita que sean, pues, dormidos. Vamos a ver. Hace una década, Brenda emprendió un sueño. Rescatar perritos de la calle, darles un trato digno y luego ponerlos en adopción. Me motiva el hecho de ver el sufrimiento que hay en mi localidad y la indiferencia que se tiene con ellos. Son más de 30 que viven en su casa, ubicada en Valle de Chalco, Estado de México. Desafortunadamente, el espacio es pequeño para tanta mascota, por lo que aquellos que no encuentren un hogar pronto deben ser puestos a dormir. Balú y Ciruela son dos perritos que cautivan con la mirada. Ambos fueron vacunados y esterilizados. Balú es un divertido cachorrito de seis meses de edad que disfruta convivir con niños. Es de talla grande y criollo, apto para vivir en espacios pequeños y grandes. Su sentido protector hará de él la mejor compañía. Ciruela, obediente y carismática perrita que está en la edad adulta. Es de talla grande y raza viejo pastor inglés. Sabe vivir en espacios pequeños y grandes, por lo que es ideal para convivir y alegrar a toda la familia. Ambos perritos cuentan con 72 horas para encontrar un hogar. De no hacerlo, serán puestos a dormir. Esperamos que esto no llegue a pasar con ellos y que alguien de verdad los quiera adoptar y les quiera dar un buen amor, un cariño, sobre todo eso, un cariño que no tuvieron antes. Salvarles la vida podría cambiar la suya. Comuníquese con nosotros a la línea AQC y adopte uno, con imágenes de Fernando Guerrero, a quien corresponda Yesenia Santiago. ¿Qué te parecieron? Están preciosos. La verdad es que aparte son muy educados. Ellos respetan su espacio, respetan también el espacio de quien es su dueño. Te dan la patita, se echan, se sientan. La verdad es que son magníficos perritos que bien podrían pertenecer a una familia y darles muchísima felicidad, muchísimo amor. Y si no encontramos una familia pronto que los adopte, pues lamentablemente estos perritos van a tener que decirnos adiós a todos nosotros. Y es justamente lo que queremos evitar. Y por eso yo quiero invitar al público a Televidente a que se comunique con nosotros. Están las puertas abiertas, ya están las líneas respondiendo, para que si ustedes tienen el compromiso de adoptar a uno de estos perritos, nosotros inmediatamente nos comunicamos con la rescatista, que es Brenda, le decimos, ¿sabes qué? Tenemos a un adoptante, vamos a detener el sacrificio, el sacrificio que es lo que es, y vamos a conseguirles un hogar. Ya vimos las historias pasadas, la verdad es que los resultados son magníficos, dense la oportunidad de adoptar a un perrito, no se vayan con la pinta de, ay, es muy grande, ay, ya no se va a adaptar. Por supuesto que los perritos se adaptan con la educación correcta, con un entrenamiento correcto, que estos perritos ya lo tienen, entonces, si usted tiene el espacio y tiene también el anhelo de tener un animalito en casa, esta es la oportunidad. Así es, el tiempo corre y ahorita le estamos presentando a Ciruela y a Balú en la pantalla, entonces comuníquese con nosotros a la línea Jusé, ellos necesitan un hogar y créanme que son los más, más agradecidos. Y bueno, vamos del otro lado con el urbanito porque tiene algo muy interesante que presentarnos el día de hoy. Yo sigo con el afán de querer cultivar, seguir mostrándole la Ciudad de México a Diego, por eso es que me gusta mucho que vaya a estos lugares donde uno a lo mejor ya fue, tú ya fuiste, ¿no, Carlita? Alguna vez ya hiciste un hecho en México de la iluminación del Zócalo, ¿no? Así es, las manos mágicas que hay detrás de estas, bueno, pues monumentales iluminaciones que yo creo que son admiradas por todo, por todo el mundo, ¿eh? Sí, más de 26 mil focos LED hoy están prendidos todas las noches aquí en la esplanada del Zócalo y la zona del centro histórico, ¿no? Vayan a verlo, está muy padre y por eso fue Diego Mendoza a mostrarnos cómo era México de ayer y de hoy. Año con año el Zócalo de la Ciudad de México revive el inicio de la guerra de independencia con la tradicional ceremonia del grito. Uno de los principales atractivos a lo largo del mes de septiembre es la iluminación. Es por eso que decidimos dedicarle un espacio en el México del ayer. El primer gobierno en festejar la independencia fue el de Guadalupe Victoria en 1825. En aquella ocasión el gobierno de la ciudad le pidió a la gente que iluminara y decorara puertas, balcones y ventanas. Ahora avancemos a 1963. Aquel año no cabía un alma dentro del Zócalo. Minutos antes de la ceremonia la multitud se reunía para maravillarse con la catedral y el Palacio Nacional completamente iluminados. Esplende la Plaza de la Constitución en la noche del 15 de septiembre a 153 años de aquella madrugada. El único año en el que nuestro Zócalo no se llenó de fiesta y color en septiembre fue en 1847 durante la intervención estadounidense hasta el emperador Maximiliano fue a dar el grito en Dolores Hidalgo. Y hablando de Dolores aquí el momento exacto en el que el presidente Adolfo López Mateos toca la campana con la que Miguel Hidalgo llamó a la gente a comenzar la guerra. Marca el pueblo con júbilo incontrolable la solemnidad del momento eterno. Así se veía el padre de la independencia iluminando la plancha del Zócalo hace 56 años y claro nunca puede faltar un tremendo espectáculo con juegos pirotécnicos. Más de medio siglo después apreciamos modernas luces LED. En esta ocasión 26 mil luces ahorradoras van a permitir a los mexicanos tener unas fiestas patrias sin comprometer al medio ambiente. Este es el México del ayer el de hoy y el de siempre con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda Diego Mendoza. Trae todo el fervor patrio urbanito pero increíbles imágenes que compartimos a través del México de ayer gracias Diego Mendoza por toda la información que tienes hacia el público televidente que también le encanta hacer este viaje al pasado pero por qué no también el viaje en el presente si ustedes visitan la plancha del Zócalo capitalino este fin de semana compártanos en familia esas fotografías gritando que viva México y bueno pues por ahí nos dicen quien ya está gritando de emoción porque viernes de tragones ha dado luz verde a todos los gorrones es Mariana y Parrea Mariana que tenemos el día de hoy tenemos una fiesta de este lado porque bueno vean nada más lo que tenemos son enchiladas sabemos que las enchiladas son uno de los platillos pues más populares más deliciosos de nuestro país y por eso vienen a visitarnos por parte del festival de la enchilada y está conmigo el doctor Ignacio Valle presidente de la Canirac de Iztapalapa primero que les parece si pasamos a ver los platillos que tenemos aquí debajo vean nada más aquí tenemos bastantes tipos de enchiladas porque bueno hasta para eso sabemos que hay una gran diversidad platíquenos un poco sobre esto y bienvenido doctor Ignacio ¿cómo está usted? bien no pues muchas gracias Mariana como siempre agradecidos con TV Azteca que tras 17 años de esfuerzo y dedicación han estado todos los años con nosotros así es que muy agradecidos con TV Azteca y bueno pues como tú bien dices la enchilada es un platillo es el platillo más emblemático de México muy típico y además hoy en fiestas patrias se antoja muchísimo no se antojan y además la enchilada pues se come se desayuna se come y se cena entonces por eso es que este gran este gran festejo a la reina de las reinas que es la enchilada y es que escuchen nada más o sea traen enchiladas verdes enchiladas rojas rellenas de mariscos de carnitas de pastor de suadero hay una gran variedad ya hay de todo tipo de enchiladas si precisamente hoy hoy esta este esta enchilada se ha convertido de verdad en el platillo más exitoso de la ciudad de México y yo creo que de toda la república mexicana este este festival se convierte tras 17 años gracias al esfuerzo de las autoridades delegacionales por ejemplo hoy de la alcaldía ya en Iztapalapa la nuestra alcaldesa Clara Marina Burgada quien nos da todo el apoyo para presentar esta para seguir con la tradición ya 17 años del festival de la enchilada bueno es un éxito cada año lo sabemos y nuevamente estamos aquí para poder invitarlos invitarlos a que vayan va a empezar el 20 de septiembre y cuando concluye empezamos el 20 de septiembre y terminamos el 29 de septiembre igualmente son 10 días 10 días donde podrán ir a degustar más de 300 variedades de enchiladas eso es increíble más de 300 300 enchiladas de variedades de enchiladas donde puedas encontrar como tú bien dices enchiladas de charales enchiladas de aguautle enchiladas de camarón enchiladas de pescado enchiladas de carnitas de barbaco de mole lo típico lo típico obviamente la de mole las verdes y las de almendrado todas estas grandes cantidades y bueno deben saber que van a haber poco más de 40 expositores en este festival que no se pueden perder y aquí están con nosotros unos invitados expositores por cierto José Castillo y William Seed que ellos nos traen una probadita una probadita de todo lo que vamos a poder encontrar por allá bienvenidos aquí a este espacio nosotros estamos encantados de tenerlos ¿cómo está usted? y cuéntenos ¿qué es lo que trae? bueno ahorita traemos las enchiladas suizas pero realmente tenemos una variedad en el stand de Castillena de 20 de 20 diferentes como es la martajada la tamaulipeca y el clásico la de mole pero ese mole preparado por mi esposa que es mole estilo Iztapalapa ¡ay qué rico! y digo tenemos de pastor y una gran variedad y como bien decía el doctor tenemos una gran gran variedad además digo si usted va al estado de la república en todas las cartas aparecen en las enchiladas por supuesto nunca pueden faltar y con permiso rapidísimo para platicar con William William tú nos traes aquello que incluye marisco ¿cierto? así es como siempre haciéndole mención a lo que son los mariscos esas son las enchiladas embrujadas rellenas de camarón salteado a la mantequilla bañadas de una crema de chipotle y retinadas con queso manchego esa es una muy buena combinación suena muy muy bien bastante rico chicos por allá ¿qué se les antoja? me imagino que todo tú carnita tú primero por favor a los urbanitos se las antojaron todas pero yo creo ¿cuál es la que más pica de los que traen el día de hoy? la más picosa ¿cuál es la más picosa? nos preguntan por allá bueno nosotros en un año ganamos el primer lugar en la picosa la enchilada más sabrosa y picosa que se llama la pica pica esa va elaborada con cinco chiles con tomate manzano y bueno rellenas de canita con cecina encima de la pero la traen aquí de las que traen aquí ¿cuál sería la más picosa? ¿qué es la que quiere nuestra queridísima Carla? es una enchilada de pastor con salsa taquera es muy picosa y yo creo que les va a encantar el día de hoy ah bueno esa para ti yo me apunto con esa y ahorita al urbano ¿qué te parece? si mejor después del corte le preguntamos al urbano el urbano no tiene tanta hambre vamos a calmarnos mejor Mariana ¿a ti cuál se te antoja? ay si me antojan todas muchísimo pero estas que son las suizas ya me platicaron cómo las preparan por dentro tienen pollito mucho queso derretido lo cual se me antoja bastante desde que las vi ya le eché el ojo a esas ¿qué tal? muchísimas gracias a la Feria de la Enchilada en Iztapalapa ustedes no se lo pueden perder ya lo saben a partir del 20 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche la entrada totalmente gratuita la invitación para toda la familia así es para todas las familias que se quedan en casita a disfrutar acompáñenos este domingo a partir de las 12 del día con toda la familia a ver el Grito de México Fiesta Azteca esto al ritmo de Pablo Montero Lupillo Rivera Mariana Ceoanes Saúl El Jaguar Banda MS Matiz los live infinidad de artistas que van a estar con nosotros muchos invitados a una fiesta a la que no puedes faltar el Grito de México Fiesta Azteca vívelo este domingo 15 de septiembre a partir de las 12 del día por Azteca 1 la casa de los grandes eventos y bueno Urbanito tú tenías algo que platicarle a todo el público así es es que anduve por el mercado Juárez allí en Cuauhtémoc en la alcaldía Cuauhtémoc un mercado con muchos años de tradición y donde pude encontrar todos los ingredientes para el pozole y aparte económicos vamos a ver la nota que está padrísimo vamos Me di a la tarea de checar en cuánto andan los ingredientes para preparar el tradicional pozole rojo típico de estas fiestas patrias este es el mercado Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc donde se presume puedo surtir la lista para esta mezcla de ingredientes de México aporta el chile y el maíz de España la carne de cerdo y el orégano ingredientes básicos para esta sopa podía revisar mi lista a ver si estoy bien porque no sé maíz cacahuacincle está bien está muy bien cabeza de puerco muy bien cebolla muy bien cabeza de ajo también sal muy bien para la salsa chile guajillo también para la guarnición lechuga muy bien rábano muy bien chile piquín también orégano muy bien las tostadas también la crema también el queso rallado muy bien y los limones muy bien me falta algo me falta amor nada más exactamente mucho amor y mucho entusiasmo pues ahora a checar cómo andan los precios con los marchantes cuánto cuesta la cebolla a 20 kilos a 20 kilos aquí también al rábanos el manojo de rábanos al 30 el manojo cuántos rábanos vienen en un manojo aquí también voy a creer la lechuga esta lechuga oye ya descubrí tu trampa mira condenadota y la lechuga más o menos la lechuga 14 la pieza a la cabeza de ajo a 10 la cabeza de ajo a ver me pidieron chile guajillo el chile guajillo le vale 180 pesos el kilo y 18 pesos los 100 gramos el chile ancho el chile ancho 200 pesos el kilo y 20 pesos los 100 gramos el orégano ay mira el orégano 12 pesos los 120 el kilo 12 pesos 100 gramos o sea hasta el 120 el kilo también es caro bueno la verdad es que solo vamos a ocupar gramos de estos ingredientes por eso baja el costo ahora falta lo que le da este toque único al pozole la maciza la carne lo mero bueno más o menos cuánto me gastaría en carne de 2 kilos de maíz serían como 200 pesos a lo mucho señora manitas de res a 50 al kilo estoy en el mercado Juárez hay un mercado con mucha tradición 62 años de tradición y aquí puedo encontrar todo para el pozo lazo más o menos mil pesitos como para 20 personas ahí viene mi twitter ya lo vieron pues kits el twitter yo voy a seguir reportando para quien corresponda el urbanito ahí voy los limones los limones pero con esta cantidad usted alcanza el pozole de un día y lo más sabroso que es el recalentado todos vuelven a comer en la mañana siguiente el que guste ir a mi casa vivo en Ecatepec ahí le cae yo creí que ibas a pedir que el que quisiera del pozole que te invitaran porque eres el gorrón número uno pero bueno urbanito el día de hoy yo quiero presumirles que nos acompañe en el estudio el cantante Gabriel Vival para presentarnos su último sencillo que es como te extraño a quien extrañas tanto Gabriel a ver platícanos híjole pues a muchísima gente allá en la familia amigos de la Piedad Michoacán de la Piedad Michoacán al igual que Tania Rincón que tal así es la paisana Tania Rincón pues orgulloso de estar representando a mi pueblo yo ahora digamos que en la forma musical y feliz de poder estar acá contigo Calle en entrevista y que nos den este espacio para presentar mi música aquí y que por cierto te traje un regalo muchísimas gracias y si no me lo traías yo te lo iba a pedir de todas maneras porque ya lo escuché y está buenísimo como te extraño y me encanta que hayas bueno pues te hayas animado por este género yo soy sinaloense entonces entenderás que a mi me encanta el norteño la banda o sea me encanta este sonido este género y tu por qué te decidiste platícanos pues precisamente porque yo crecí escuchando esta música también en casa escuchaba la música grupera entonces a mi me gustaba bastante la banda el mariachi el cierreño y fue por lo que yo me decidí a entrar en este medio de la música oye que tal Oliver también bienvenido gracias como te sientes están arrancando les fue muy bien con el tema de pajarillo también en redes sociales la gente también por ahí los streamings el video les fue muy bien y ahora que sigue este fin de semana como van a festejar platícanos Oliver pues estamos más que nada preparando nuevos temas ensayando claro siempre conmigo Gabriel y pues yo creo que la festejada pues ahí si está un poquito pendiente a gritar a gritar a gritar a gritar la gente que quiera conocer más de ti más de tu música ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? me pueden encontrar en Facebook Twitter Instagram como Gabriel Vivala y se van a poder enterar de todo lo que estamos haciendo de que gracias a Dios ya estamos dentro de los primeros 10 a nivel nacional en radio también pueden checar el video de cómo te extranas mi amor que está en YouTube tenemos alrededor de millón y medio de vistas entonces pues para que sigan sumando los invito a que vayan y busquen todo el contenido que tenemos por allá y que al igual en sus redes sociales podrán encontrar sus próximas presentaciones si de verdad no lo habían escuchado no sé qué están esperando sobre todo para estas fiestas patrias para entrarle a la buena fiesta escuchen a Gabriel Vival yo muchísimas gracias por este regalo gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno pues darle también este espacio a nuestro público televidente que también le gusta de este género ¿por qué no? así es yo creo que hay que darle fuerza a la música mexicana y aquí estamos oye y ahora que se está usando como esto de las fusiones ¿te gustaría hacer algún dueto con alguien que admires muchísimo? ¿hay alguna banda o algún cantante quizá de otro género que te gustaría bueno pues participar con ellos? fíjate que sí son bastantes pues entre los del género grupero será el señor Julio Álvarez el señor Ezequiel Peña y a lo mejor también ¿por qué no hacer algo con otros artistas colaboraciones? pues ya que se da estar ampliando la música y hacer buenas colaboraciones no pues no quieres nada ¿verdad? muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros Gabriel Vival Oliver de verdad bienvenidos están en su casa y bueno pues nosotros le deseamos un excelente fin de semana a nombre de Jorge Garralda pásala muy bien con toda la familia y celebre nuestra independencia ¡ahhh! chau y Gracias por ver el video.